habla Jesús Martínez Ramos de México mensaje para el cabal la élite que tiene el control del planeta que se escuche fuerte y claro no consiento que siga la manipulación enajenación y la esclavitud del hombre del planeta tierra no consiento la propagación de la ignorancia y el ocultamiento de la realidad no consiento la falta de reconocimiento de la naturaleza divina del ser humano la luz de la verdad ha rasgado el velo que oculta vuestras mentiras y agendas con vuestros malévolos planes se ha descubierto vuestras iniquidades y estas recaerán diez veces más sobre vosotros mi voz es la voz de miles de hermanos de este planeta que en su corazón saben que algo anda mal en este mundo ya basta del abuso y sometimiento dejadnos en paz hemos despertado el profundo sueño y podemos construir por nosotros mismos una sociedad holográfica 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 Gracias.